Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Cómo me castigue el movimiento, la no mercy No tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la macesi Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera biónica Si el baile es un deporte, te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa' allá, muevelo de allá pa' acá Me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese culan Cula, 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 hula, hula, hula Esa bomba tú la, tú la, tú la tienes, muévelo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Botella, botella, la juca, buca, la que ya está seca Llena una bola de humo Rompemos la bicota